El gobernador de Nuevo León, Samuel García, anunció una ambiciosa gira internacional por Asia, Estados Unidos y Europa. Su objetivo principal es atraer inversiones extranjeras para el Estado, en un contexto de incertidumbre económica global. La gira incluirá visitas a al menos siete países. En Asia, García se reunirá con empresas de tecnología y semiconductores en Japón, Corea, China y Taiwán. En Europa, visitará Dinamarca, Suecia, Alemania y Francia para consolidar relaciones con empresas como Lego y Volvo. Durante el INGO Monterrey Festival 2024, García destacó los logros recientes de Nuevo León, incluyendo la creación de 270.000 empleos y el reconocimiento como el Estado más competitivo de México. Esta gira busca mantener y potenciar este crecimiento. Además de diversificar las relaciones comerciales, García tiene como objetivo reunirse con el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump. Esta reunión es crucial ante las posibles amenazas de aranceles contra México, demostrando la proactividad del gobernador en la defensa de los intereses económicos en Nuevo León.